Hola, buenas tardes. Mi nombre es Román Alberto Estrada Martínez. Soy tu candidato a diputado federal por el tercer distrito y estamos visitando aquí a la gente trabajadora del Valladito. Hemos encontrado una necesidad enorme de apoyo en recursos para que la gente pueda desarrollar sus habilidades y las actividades cotidianas como en esta zona que es la producción de tabique de ladrillo y que siguen haciéndolo a la antigua, quemando material que contamina y por eso las propuestas de nuestros candidatos del Partido Verde que son ayudarles a mejorar en la producción y tal vez en la reubicación según los estudios que podamos realizar en su momento. He aprendido la técnica del amigo. ¿Cómo te llamas? A ver, a ver. ¡Órale! Les reitero, estamos en el Valladito, el corazón de los productores de tabique y de ladrillo y pues bueno, platicando con todos ellos y a lo largo de toda esta campaña que hemos realizado encontramos sus necesidades y que tenemos la posibilidad de satisfacerlas y en consecuencia requerimos de su apoyo en estas próximas elecciones, el primero de julio para que nos hagan el favor de votar por el verde que somos su mejor opción les ayudaremos en una reubicación total y en conseguir los recursos necesarios para la industria que ustedes generan y satisfacer las necesidades que tienen como todo ser humano y como personas de trabajo que todos ustedes son. Perfecto, Rubán. Pues mucha suerte y a seguirle. Pues muchas gracias y estamos en condiciones de poder ayudar y de prestar un servicio social a la comunidad de quienes tanto hemos recibido y estamos a sus órdenes.